¿Qué me vayan acá? ¿Qué me vayan ahí? ¡Hombre! ¿Dónde va el 727, tú? ¡Hombre, voy por ser delantero, güey! ¡No, es un pendejo delantero, güey! ¡Hombre, con cuál parteo, con B, güey! ¡Jajajaja! Con Triangri, güey Con Cueva la bicicleta, güey ¿En cuál meta, güey? El azul ¡Por qué no! ¡Tú, güey! Me voy para adelante No mames, güey No me enguale, dale pa'caya Pase wey Tengo que seré, estoy portero, estoy portero Ya me estoy, me estoy Ay me faltaba meter ese wey Ay me faltaba meter ese wey Me enguale aca wey tu ticue puta A la verga, me enguales wey que pendejo hizo eso wey Uy Deja de nos allá, lléveme por la otra pelota wey Dale, 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 dale A ver, adentro, agarro Julio, estoy agarro Vaselo, vaselo, vaselo No me cae esa madre wey Julio, está contra tres wey Joder a tus perras wey No puedes ver Dos delanteros wey Buena wey Dos por tres, dos por tres Me hice de Ochoa Oh la verga Pase a mare wey Ya la saque wey Ay viene esta de lado wey A huevo wey Ahí me dicen el Ochoa wey Que tu metiste, lo metieron guante chismoso wey Chismoso wey Ahí me dicen el Ochoa, pero no pasa nada, dale A la verga wey, me enguales así No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey ¿Sabes por qué ha ganado wey? Porque ganamos el amarillo contra el azul wey A huevo, ganamos el azul perdiendo Si cabrón, si cabrón Oye, es una partida sin muebles, no hace nada wey ¡Woo!